A la cabeza de la , la zona que está en aquí La zona hay que estar aquí El estado de Cinturón A la zona de Cinturón Cuando dejamos la zona de Cinturón La zona de Cinturón El área está donde le disculpe ¡Unda esto! ¡Esta suave! ¡Cuándo explico! ¡Guaya, gracias! ¡Aguá! ¡Uf! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¿Qué es el barco? ¿Qué es el barco? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias.